Bueno, aquí estamos, una selección de paraguas brutales. La historieta que hace un tiempo genial, hace un tiempo brutal. Fíjate, solecito, hoy solecito todo el día, ya disfrutarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Así está la historia. Unos tratando de generar ingresos y el tiempo, como dicen, que no acompaña. Pero no pasa nada, haremos lo que podamos y lo dicho. Mira qué cantidad de prendas brutales. Precios superajustadicos para los tiempos que corren. Y como diría, no porque uno vaya a tratar de competir con Shane ni con nada de eso, porque eso es inviable. Por una sencilla razón, solo una, y tú sabes cuál es. Los costos de origen siempre son más baratos. Entonces, es como si yo pudiera comprar una Coca-Cola en China. Una Coca-Cola en China a lo mejor vale 30 céntimos. Y en España, ya solo en el supermercado, vale 0,79, ¿no? Pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo lo gestionamos? Ahí está la historia. Lo dicho, nos vemos un día más. En estos días, para el que le apetezca, estaré en Bolsos Azcona, en Baracaldo, por si te apetece probarte algún arnés, alguna cosita. Y lo dicho, disfrutando de toda la moda más heavy con los mejores precios, en esta ocasión, en Baracaldo. Nos vemos pronto.